Muy bien Tenemos al buen Kyo Con dictador Y Kucho con el buen Sanger Hagan sus apuestas ¿Cuáles son sus predicciones? Díganos sus predicciones por favor Tenemos al buen Kyo Que todos recordamos que acaba de ir a Francia Donde tienen muy buen papel Perfecto Bien, bien, bien Y al final le cuenta Bien, bien Por ese dictador Llevándose el primer round Bien, por Kyo Kucho tomando atención De cómo atacar Bien, primer golpe de él Pizotón Uy, se le fue el SPD Bien, por esa gara Lo tenía cerca Ya debería tenerlo Híjole, lo pierde Y con esas tijeras se quita Cross up Sin embargo comienza Bien, por esa reversa el SPD Están cerca Los dos con Super Fue con mi palanca No tengo pretexto Sí, efectivamente No hay pretextos Arturo Son los años Son los años Bien, por ese reversa el de Super Y llevándose el primer puntito Muy bien Por Kyo Llevándose el primer puntito Los dos seguidos Bien, por Kuchomondo Kuchomondo Sensei Sigue con Zangief Muy bien Muy bien ¿Se tiene fe? Sí me hizo voltearme Sí, sí, sí Me hizo voltearme La grieta se probaron Muy bien Reversal Falla el SPD Ahora sí no lo falla Ese es mío No se alcanza No sale la manita verde Sin embargo Es suficiente para que se acerque Muy bien Estuvo muy chido Perfecto Por eso Uy, se le escapó Bien Por esas tijeras Para escapar Del buen Kyo Sin embargo No es suficiente Para poder hacer eso Bien El bien El último Era manita verde Ahora el SPD Perfectamente bien aplicado Y ejecutado Por el buen Kuchomondo Bien Primero el SPD Tijeras Que no le hacen nada Bien Por esos footsies Ay, qué buen ambiente Estamos aquí La verdad es que Deberían de estar aquí Ojalá pudieran estar aquí Todos ustedes Muy bien Seguimos con más Bien Sorprendido Perfectamente Se va a llevar Su primer punto Kucho Se va a llevar Su primer punto Si no pasa nada Bien Gasta ahí Super para poder salir Bien Por ese SPD Granita verde Bien Con el primer punto Muy bien Echándose porras Todas Muy bien Muy bien Exactamente Mi buen Matín Con el pres Nightmare de Bison Muy bien Doble Es correcto Es correcto Vamos a ver Quien tiene el primer puntito El primer golpe Lo tiene ahí El buen Sanger Lo tiene ahí El combo Casi en lo que se salió No alcanzó a hacer más Agarre Él lo tenía Bien De nuevo SPD Vamos Vamos Empieza con Uy A Cigar Bob le gusta esto Sorprendido Sorprendido Con ese pequeño golpe Que tiene Muy bien 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 No hay un error Sin embargo No es suficiente Para seguir con la presión Sin embargo Comete un error Otra vez Kyo Se escapa Por supuesto Otra vez Del SPD Casi Casi metía ahí Lo que es el toque de la muerte Muy bien Otra vez SPD Segundo punto De parte de Kucho Mondo Sensei 2-0 Kyo se la está viendo En problemas Desalmado Desalmado 2-1 2-1 El marcador Bien De nuevo Las tijeras Bien Bien Se alcanza 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 Inteligente 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 Se está viendo Kyo Vamos Bien Escucha También Ahí Ejeciendo Presión 5-1 El toque de la muerte 5-1 Hit combo Finish Se lleva El primer round Muy bien Vamos 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 Haznos Una entrada Bien Soviética Bien Bien Muy bien Kyo Ahí Efectuando Futsis Cucho También Poniéndose El tiro Con los Futsios Bien Por eso Toca de la muerte Uy Falla Toca de la muerte Suficiente Para poder Se reversa Lo tiene en la esquina Lo tiene en la esquina Speedy Puede ser Puede ser Híjole Falla Kucho Muy bien Se pone bueno El tiro 2-2 Señores Muy bien Muy bien Perfectamente Vamos a ver Que pasa Pero era muy atascado Creo que hubiera volado Con fuego medio Una buena Mucha Un 8-2 Un 8-2 Infraccionalo Kyo Infraccionalo Las tijeras Es el 2-3 Ah Muy bien Tránsito Dictador 777 Futsio Muy bien Perfectamente Por eso Speedy La tiene cerca Tiene super Los dos Futsio De parte Los dos A ver Que pasa Quien tiene Quien avanza Quien avanza Futsio De parte De parte De Kyo Inteligente Lo tiene Ah Casi podía sacar Speedy Si se acerca Se acerca un poco más Se va a escapar Con super Se acerca Con speed Ah Otra vez 10 segundos Ah Bien Se pone match point El buen Kyo Para los dos Tiene Tiene Más cerca Aplicando Aplicando Bien Ese Soneo Por medio De futsio Que su ton Ok Ya lo tiene Se acerca Tiene super Super Va a hacer un cross Lo va a tener más cerca Todavía no tiene Super Kyo Así que no puede escapar Ah No puede pasar Es sí Kyo Se pone bueno Señores Match point Para los dos El que gane Gane El que gane Gana El que gane Gana Muy bien Primer ataque De parte De el buen Kucho Futsio De parte De él Busca como acercarse El buen Futsio De Kyo Entendiendo La experiencia Que tiene Por completo Muy bien Lo tiene cerca Que va a pasar El tiene super Bien Lo deja escapar Los dos Tienen super En este momento Ah Bien Se escapa Con esa Con esa super No alcanzó Muy bien Futsio Es increíble Está un puntito Lo tiene cerca Super Super ¡No! Se lo lleva Kucho Buena por eso Muy bien Por ese abrazo El abrazo Es acá Allá El abrazo Es allá Es que sí Allá Muy 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 Bien Mucho mondo Mucho mondo Haciendo La baila Curtidor Recofe Empieza